¿A dónde vas con tu ratito de amor? Ratito de amor La calle es compañera de tus sueños en flor Sueños en flor Vendiendo, siempre vendiendo tu ratito de amor Ratito de amor Muchacha, ¿a dónde vas con tu ratito de amor? Ratito de amor La calle es compañera de tus sueños en flor Sueños en flor Vendiendo, siempre vendiendo tu ratito de amor Ratito de amor Tus días son días llenos de ansiedad